Hola profesor, hola, ¿cómo le va? Todo bien. Hola, a mí me dicen que usted es cubano, ¿cierto? No, yo soy cubano, nacido en Santiago de Cuba. ¿Y qué hace por aquí usted? Yo trabajaba aquí en la UTM. ¿Qué hacía en la UTM? Profesor. ¿Y? Yo soy PC en Ciencia Física Matemática. ¿Y qué? En Ciencia Física Matemática. Doctor en Ciencia Física Matemática. Doctor en Ciencia Física Matemática. ¿Pero así? ¿Y cómo hacía? ¿Ya no está ejerciendo? Estoy sin trabajo hace cinco meses. ¿Y aquí cómo ha sido? ¿Dónde duerme usted? Ahí. ¿Ahí duerme? Ahí. Vamos a ver dónde duerme, vamos. Venga. ¿Y cómo ha sido? ¿Y la plata que se ganó, qué la hizo? Bueno, invertí ahí en mi casa, haciendo dos apartamentos para turismo. ¿Aquí duerme? Aquí duerme. Aquí duerme la cancha de boli ustedes. Háganlo en serio. ¿Y usted cree que yo hablo? Vamos, vamos por allá. Oye, pero usted... ¿Y la plata que ganó dando clase, qué la hizo? Te dije que la invertí en Cuba, en dos apartamentos para turismo. Ah, pero ¿y la plata del turismo? ¿Y la plata? Está allá en casa. ¿Pero no le manda...? ¿Usted tiene mujer allá? No, yo estoy separado. ¿Y no le manda para la plata? No. ¿Por qué no le manda? Usted sabe que entre Cuba y Ecuador, las relaciones comerciales están rotas. No sé si usted sabe. Sí, sí. Pero, ¿y cómo es si usted ya no tiene trabajo? No, en estos momentos... ¿Ya tiene trabajo usted? En estos momentos usted sin trabajo. ¿Usted cree que si lo contratarán, si no contacto todavía? Sí, yo pienso que la UTM y la San Gregorio me van a contratar. ¿Usted tiene tercer nivel? ¿Tercer nivel? Yo tengo cuarto nivel. ¿Cuál es el nivel? Yo soy doctor en ciencia física matemática. ¿Doctor en ciencia física matemática? Si tiene ahí, búsqueme ahí. ¿Cómo se llama usted? Antonio Otero. ¿Otero? ¿Pero ahorita de quién es ahorita? De la caridad. No, ¿y usted pide caridad? No, yo no pido nada. ¿Entonces? Las personas me tienen mucho respeto y mucho cariño a mí y me apoyan. Ah, ¿y usted tiene cariño a mí? Sí. ¡Chupo, calco! ¡Hable serio! Sí, que yo hablo serio, yo nunca hablo de vos. ¿Usted sí le va y 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 le va. ¿Ah? ¿Démelo? ¿Ya? Si yo lo vendeja. Para que sea dos dólares de profesor. ¿Usted tiene teléfono? No. ¿Y cómo lo contacta usted? Por correo electrónico. Ah, ¿cómo está el correo electrónico? Otero, Ecuador. Dale, búscame ahí. ¿Otero, Ecuador? Otero, Ecuador. Otero, Ecuador. ¿Quién le hace la bebida o no? ¿A mí no le hace la bebida o no? A mí no le hace la bebida o no. A mí no le hace la bebida o no. No. ¿Qué me toca? Yo al cigarro el operado. ¿Cigarro? Cigarro, sí. ¿A la bebida no le hace todo? No. ¿Ah, no? No. ¿Al cigarro? ¿Mi consumo de sustancia si lo suena? ¿Qué? Nada que ver con mi hermano. Ah, ya, ya, ya. Ni siquiera conozco lo que es una droga. No, pero, ¿y por qué no me ha pedido? No, ya yo coloqué mi documento en la UTC y aquí en la San Gregorio. ¿Usted sí tiene ropa para ahí ser la universidad? Sí, claro. ¿Y dónde sí que vive ahí? Sí, pero yo tengo ropa, yo tengo ropa, no te preocupes. Ah, ay, ya. ¿Y usted ya dónde se graduó en Cuba? ¿De qué se graduó usted? No, yo no me gradué en Cuba. Ah, se graduó. En Rusia. ¿En Rusia? Yo hablo cuatro idiomas. Háblese. ¿Y por qué te voy a mentir? ¿Qué te hablo aquí? Hablo portugués, hablo ruso, hablo inglés y hablo español. ¿Qué cuento cuento, amigo? Hablo portugués, hablo ruso, hablo inglés y hablo español. ¿Ya? Oye, mañana ya va a ser de ti. Para venirnos, para invitarle a la almuerza. Coño, por favor, me hace una honra. ¿A qué hago tu encuentro aquí? Dígame usted la honra que me quiere. ¿Ya nos vemos a la una de la tarde? A la una de la tarde estamos aquí. ¿Ah? A la una de la tarde no vemos. ¿Y yo voy a comer un alza. ¿Qué ha hecho ese por el hecho? ¿Cómo se llama usted? Antonio Otero. Ah, ya, ya. Búsqueme ahí en internet. ¿En qué parte de Cuba vive? En Santiago de Cuba. ¿Pero ahorita vive aquí en Ecuador? Ah, no, sí, esto. ¿Y yo voy a cumplir aquí en Ecuador? Doctor en ciencia física matemática. Ya, doctor, muchas gracias. Mañana la voy a ver a la una de la tarde. Eso no se olvide. Búsqueme ahí. Pero, pero, sí, sí. Si me hicieron la honra de buscarme ahora mismo. Ya, ya, ya lo voy a buscar. Ya, ya, ya lo voy a buscar.